Para acabar el tema de genética molecular vamos a ver un repaso de los problemas de las PAW de años anteriores. Este documento lo tenéis enlazado abajo en la descripción y para entender es un recopilatorio de problemas, de ejercicios, si tenéis curiosidad, si no sois alumnos míos y tenéis curiosidad de saber a qué se debe este título, podéis mirar un otro vídeo donde explico de dónde viene qué es este recopilatorio y por qué este nombre, el recopilatorio de problemas de las PAW de microbiología e inmunología. Lo voy a enlazar abajo por si alguien quiere ver la explicación. De genética mendeliana no voy a repasar los problemas, deberíais mirároslos, deberíais saber hacerlos todos, pero creo que en los vídeos de genética mendeliana se hicieron suficientes ejercicios y se hicieron suficientes correcciones como para saberlo. En caso de que tengáis algún problema, lo podéis preguntar directamente y un ejercicio pues lo discutimos, pero son ejercicios parecidos a los que ya hemos hecho. Por tanto, nos vamos a ir al tema de genética molecular y vamos a repasar los ejercicios que han salido otros años de genética molecular. Vamos a empezar con el 17. El análisis químico del ácido nucleico de un virus ha dado estas proporciones y nos dan adenina, guanina, timina y citosina. ¿Qué conclusiones se puede obtener sobre qué tipo de ácido nucleico es? A ver, los virus pueden tener los cuatro tipos de ácidos nucleicos, ADN o ARN, monocatenario o bicatenario. Como aquí no aparece U, teóricamente tendría que ser ADN. Teóricamente no, es ADN. Y luego, si hubiese exactamente la misma proporción A, T y G, C, diríamos que es un ADN bicatenario. Como en este caso, cada proporción sale de una manera, es un ADN monocatenario. Por tanto, las dos conclusiones es que es ADN y monocatenario. En el 18 nos preguntan por las hipótesis de la replicación. Expliqué bastante bien al principio del tema de genética molecular las tres hipótesis y las tenemos que saber describir brevemente. En la pregunta 19 nos preguntan las enzimas implicadas en la replicación. Es la horquilla de replicación que la vimos súper ampliamente, el ICASA, la JIRASA y luego la ADN polimerasa 3, la ADN polimerasa, o sea, la ARN polimerasa. Todas estas enzimas hicimos una explicación súper amplia en aquellas viñetas, en aquellas diapositivas. Tenéis que prepararos al menos una explicación sin dibujo. Veremos que luego nos ponen un dibujo, que es lo que os comenté, pero tenemos que prepararnos una explicación sin dibujo. Es decir, yo empezaría por orden. La helicasa hace tal, la girasa hace tal. Las proteínas SSB no son enzimas, pero las podemos comentar. Luego, la ARN polimerasa 1, la ARN polimerasa hace tal, la ADN polimerasa 3. Yo iría por orden y diría que hace cada una la descripción de todo aquello. La 20 nos pregunta, ¿por qué la duplicación se realiza de manera continua en una cadena y discontinúa en la otra? Pues aquí solo tenemos que explicar ese detalle. El detalle de la dirección 5' 3'. Al ser cadenas antiparalelas tendríamos que explicar un poco solamente eso, lo de la polaridad de las dos cadenas y por qué en una se crea de manera continua y en la otra discontinúa mediante los fragmentos de Okazaki. Dadas las secuencias, estamos en el ejercicio 21, dadas las secuencias de los polinucleótidos siguientes, di en cada caso si es ADN o ARN. Bueno, el primero, se ve que aparecen TES y no aparecen US, es ADN seguro. El segundo, aparecen US, es ARN seguro. Y el tercero lo han puesto ambiguo, no han puesto ni TES ni US para que digamos que podría ser tanto ADN como ARN. Muy fácil el problema. La 22 insiste en la replicación, nos preguntan qué significa que es bidireccional y semiconservativa. Bueno, semiconservativa ya lo tenemos que haber sabido explicar, lo hemos comentado en un ejercicio anterior, y bidireccional es explicar el concepto de la burbuja de replicación. Hay un punto de inicio y se abre una burbuja y se replica a derecha e izquierda. Aquí no nos preguntan lo de la polaridad de las cadenas, sino la burbuja de replicación, el concepto de burbuja de replicación. Se abre una burbuja de replicación y empieza a producirse replicación en ambos sentidos, derecha e izquierda. Este ejercicio, si recordáis, es una ilustración que aparece en una diapositiva y ya lo comentamos. Nos preguntan qué son las estructuras señaladas. En este caso, ah, bueno, nos preguntan las estructuras y los procesos. Lo comentamos muy ampliamente en las diapositivas. Como esto ya está explicado, yo creo que no hace falta ni explicarlo. Esto es ADN, el filamento G es ARN, lo que sale la C es la proteína, esto es un polirribosoma, esto es subunidad grande y pequeña, el ribosoma. Y los procesos, bueno, la B es la ARN polimerasa. Los procesos, pues también los hemos explicado en la diapositiva. En el siguiente ejercicio nos preguntan el concepto de gen. Gen, ya lo hemos explicado, un gen es un conjunto de nucleótidos, un fragmento de ADN que codifica una proteína. Este sería el concepto de gen. Lo podemos mirar un poco mejor en el libro si lo queremos extender brevemente, la definición de gen. ¿Qué son intrones y exones? Pues lo mismo, lo hemos explicado en las diapositivas anteriores. Entonces, intron, bueno, en un transcrito primario de eucariotas, cuando se produce la transcripción de ADN, ARN, para hacer el ARN mensajero, existe una parte interesante y una parte que no tiene sentido y que se tiene que eliminar. Lo que se tiene que eliminar se llaman intrones y lo que al final queda empalmado en el transcrito, en el ARN mensajero maduro, son los exones. ¿Qué quiere decir que el código genético es degenerado y redundante? Esto lo comentamos ya cuando hablamos del código genético. En la pregunta D nos preguntan ¿qué es un organismo transgénico? Un organismo transgénico es un organismo en el ADN del cual se ha introducido uno o más genes de otra especie. Son especies que tienen genes de otras especies. Vamos a comentar también los organismos modificados genéticamente, porque tiene mínima relación. Un organismo modificado genéticamente es un organismo que mediante ingeniería genética se le ha hecho alguna modificación en el ADN para obtener alguna utilidad. Tenía un gen que no funcionaba y se le ha hecho que funcione. O se ha buscado, si es una planta o una planta que tenga una resistencia a cierta cosa. Por tanto, un organismo transgénico también es un organismo modificado genéticamente. Aunque existen organismos modificados genéticamente que no son transgénicos, sino que mediante ciertas técnicas se les ha modificado el ADN y no tienen ADN de otras especies. Vamos a pasar al ejercicio 25. Nos preguntan, frente a dos ADNs, un ADN original, que es este, y un ADN mutado, que es este, ¿qué tipo de mutación se ha producido? Vemos, si nos fijamos un poquito, si vemos por el final aquí, este ejercicio, como nos han separado los tripletes, tenemos que observar que si empezamos por el final, G-A-G, G-A-G, A-G-A, A-G-A, es decir, son los mismos, excepto hasta esta G, y lo que vemos es que ha desaparecido esta A. Es decir, lo que ha ocurrido es que ha habido una eliminación, una supresión de un nucleótido. Lo podríamos decir tal cual, supresión de un nucleótido, o la palabra técnica sería delección. Igual como habíamos visto en las mutaciones cromosómicas, que la eliminación de un fragmento grande de un cromosoma se llama delección, si la supresión es de un nucleótido, también se llama delección. Nos preguntan abajo, o sea, lo que ha habido es eso, eliminación de un nucleótido. ¿La mutación incluida en el apartado A puede producir alteraciones graves? Pues sí, porque ya explicamos que cuando desaparece un nucleótido, toda la secuencia se corre hacia la izquierda y, por tanto, todos los tripletes A son diferentes, con lo que todos los aminoácidos que aparecerían serían diferentes. Por tanto, alteraciones graves porque la proteína cambia radicalmente y ya no sería la misma ni funcionaría. Dice que se pongan dos ejemplos de agentes mutágenos exógenos, que son los agentes mutágenos que hemos visto, bien físicos, radiaciones o químicos, sustancias químicas. Lo ideal sería, en este caso, poner uno de cada. Podríamos como agente físico, rayos X, como agente químico, el ácido nitroso. Por decir, dos, ¿no?, que hemos estado nombrando. Definir el tipo de mutación y tipos, perdón, el concepto de mutación y tipos de mutaciones, esto lo hemos dado ampliamente. Un agente mutágeno lo acabamos de decir. Nos tenemos que preparar esta respuesta. Tipos de agentes mutágenos y ejemplos. Aquí nos presentan, como ya anticipé, cuando hablamos del ARN transferente, nos presentan un ARN transferente y nos piden que digamos, ¿qué son estas letras? Pues los dos brazos más importantes, el A y el D, brazo receptor del aminoácido, brazo anticodón, la zona B, pues diríamos una zona de doble cadena y concretamente el B señala a los puentes de hidrógeno, podríamos decir zona de doble cadena con puentes de hidrógeno, y C, pues serían bucles de cadena simple, como dijimos. Diferencias entre ADN y ARN respecto a su composición química. Bueno, esto ya lo explicamos en el tema de los ácidos nucleicos. Pregunta 30. ¿Es posible la formación de ADN a partir de ARN? Razón a la respuesta. Bien, para contestar esta pregunta volvemos al dogma de la genética molecular que hemos visto tanto. Nosotros habíamos visto esto, que es el dogma normal, pero es fácil que nos puedan poner un dogma en el que aparece aquí, y aparece aquí una flecha, y esperan que pongamos algún proceso, y justamente este ejercicio nos lo pregunta directamente. Y esto es la transcripción inversa. Es decir, este sería el dogma completo actual conociendo los retrovirus. En los seres vivos normales ocurre esto, la replicación, la transcripción y la traducción, y solamente en los retrovirus ocurre, en unos virus que son unos organismos totalmente extraordinarios, raros, a celulares, ocurre la transcripción inversa, que es la posibilidad de que a partir de ARN se consiga ADN. La pregunta 31 realmente corresponde al tema de los ácidos nucleicos, es la estructura de la doble hílice de ADN, de Watson y Crick. La pregunta 32. Durante la fase S del ciclo celular, ¿se produce la duplicación o replicación? No haría falta que en este caso ahora nos centremos en el ciclo celular. Ya nos dicen que estamos hablando de la duplicación. ¿Qué función tienen? La helicasa, topoisomerasa o girasa. Bueno, yo no habría nombrado el término topoisomerasa, pero aquí ya nos lo dicen que es lo mismo que la girasa. Las proteínas, bueno, nos piden que digamos la función de estas enzimas que ya habíamos nombrado anteriormente, y de las proteínas SSB. Bien, vamos con otro ejercicio de mutaciones, el 33. Este ejercicio tiene su miga. Las mutaciones, primero nos dan una información que bien, no haría falta ni acordarse de ella porque nos la dan. Las mutaciones génicas por sustitución de una base nitrogenada por otra pueden tener o dos efectos en el cambio de la lectura del mensaje. Esto lo estuvimos discutiendo en el vídeo anterior. Entre los diferentes tipos de mutaciones, las neutras no producen cambio en la lectura del mensaje. Las mutaciones con sentido erróneo producen cambio de un aminoácido por otro. Y las mutaciones sin sentido, hace que aparezca un triplete mutante en el que está el código STOP. Produce la terminación anticipada. Dice, dada la secuencia original y nos dan una secuencia de ADN, y haciendo uso de la tabla del código genético, la tenemos aquí bajo la tabla del código genético, responde cuál es la secuencia de ARN mensajero correspondiente a este ADN y la secuencia de aminoácidos. Es decir, la primera parte de la pregunta no va de mutaciones, sino que nos piden que hagamos el ejercicio de transcripción-traducción. Para responder la pregunta me he puesto el mismo gráfico que utilizamos en una diapositiva, pero le he borrado las letras. En este ejercicio no nos dicen qué ADN nos dan. Nos dan un ADN, 3'5', no nos dicen qué ADN es, si cadena codificadora o cadena molde. Veremos que hay otro ejercicio que sí que nos lo dicen, nos lo dicen concretamente, nos dan esta. En este caso no dicen nada, vamos a suponer que nos dan la cadena molde, porque no nos dicen que tenemos que sacar la cadena complementaria ni nada. Si no dicen nada, es que nos están dando esta directamente para que ya hagamos la transcripción. La transcripción sería bastante simple. Tendríamos, haríamos primero el ARN, como el ARN nos lo tenemos, nos tiene que quedar 5'3', 5'3', como nos lo han dado 3'5', ya nos quedará bien. Sería muy raro que nos lo dieran en una posición al revés, por tanto, normalmente nos lo darán así para no complicar más. Hacemos el ADN complementario, el ARN, perdón. La T da una A, la A da una U. Y ahora, utilizando la tabla del código genético, que nos la adjuntan, pues pondríamos que aminoácidos, que en este caso sería... Y esta sería la primera parte del ejercicio. Ahora nos dicen, se ha producido una mutación por sustitución de la primera adenina del tercer codón por guanina. Y nos piden qué tipo de ARN mensajero se daría y la secuencia de aminoácidos. Nos piden que hagamos lo mismo y que digamos, de las que hemos visto arriba, qué tipo de mutación ocurriría. Entonces tenemos que la primera adenina del tercer codón se sustituyó por guanina. Es decir, ésta se sustituye por guanina. Vamos a hacerlo. Voy a suponer que esto se sustituye por guanina. Elimino esto, por tanto, nos quedaría C-U-G. Por tanto, si vamos a C-U-G es leucina. Por tanto, en este caso, tendríamos frente a una mutación, tendríamos otro ARN, pero nos daría la misma proteína. Por tanto, este tipo de mutación sería neutra. En el ejercicio C, se supone que nos dan otras condiciones para que nos dé otro tipo de mutación. Nos dicen que en este caso, en el mismo triplete, en este, la mutación ocurre en el segundo, en la segunda adenina, que cambia por una timina. O sea, que en este caso, lo que tendríamos sería esto, esta sería la mutación, nos daría U-A-G, que si lo miramos en la tabla, lo que nos da es una cosa diferente, que en este caso es un stop. Al darnos un stop, tendríamos que poner esto. Con lo cual, en este caso, sería una mutación, nos decían que habían tres, que había una mutación que podía ser neutra, una mutación con sentido erróneo y mutación sin sentido. En este caso, es la mutación sin sentido. Y a partir de aquí, no se daría el resto de la cadena polipeptídica y sería una cosa muy grave. Ya que estamos con este tipo de ejercicio, vamos a contestar también al 51 y vemos las diferencias. En este caso, si nos fijamos, nos dan la cadena codificante. Es difícil equivocarse en este ejercicio porque ya nos dicen, escribe la secuencia molde de DNA. A partir de aquí, escribe la secuencia de ARN. A partir de aquí, no nos dan la tabla entera, sino que nos dan algunas correlaciones, las necesarias. Escribe el oligopéptido codificado y luego nos dan una mutación. Si se produce una mutación en el décimo nucleótido, vemos los tripletes, el que hace 10, de elección-eliminación, ¿cuál sería la secuencia del oligopéptido que se formaría? Vamos a ver cómo queda esto. Lo primero que haríamos sería ponernos el ADN complementario, el ADN cadena molde, y esto es bastante fácil porque tenemos aquí, donde pone una A, ponemos una T. Para hacer el ARN mensajero, prácticamente es la misma secuencia que esta, pero cambiando las T por US. Por tanto, tendríamos... Este sería el ARN mensajero y las proteínas que se nos darían, los aminoácidos que darían, mirando las correlaciones que ellos nos dan, sería... Nos daría aquí una... Si no me he equivocado, en alguna letrita, este ejercicio es súper fácil. Lo único que hay que hacer es repasarlo al final por si nos hemos equivocado en alguna letrita. Hemos hecho el apartado A, B y C. Y ahora el apartado D nos dicen, si se produce una mutación por delección del último... del décimo nucleótido, del décimo nucleótido, ¿cuál sería la secuencia del oligopéptido que daría? Lo que tendríamos es... Se produciría una delección de este, por tanto, no tendríamos... Tendríamos... ACT, el triplete se nos convertiría... Estos tres serían... Los tres del principio serían iguales, pero estos de aquí, al desaparecer una, correría todo hacia la izquierda, de manera que... Voy a... Para que quede claro, voy a borrar estos también. Al desaparecer este, correrían todos hacia la izquierda, de manera que quedarían... Al desaparecer este, correrían todos a la izquierda, de manera que quedaría... El TGA nos daría... El TGA nos daría... El TGA nos daría... El TGA nos daría... Al desaparecer este nucleótido, correrían todos a la izquierda, con lo cual, estos serían un triplete, y nos daría... A... C... U... Perdón, A-C... T, en la cadena complementaria de N, A-C-T, con lo que nos daría... Con lo que nos daría... En la cadena de ARN, U-G-A... Con lo que nos daría... Esta... Nos daría una secuencia... Nos han puesto... Para que nos dé una secuencia de paro... Y con lo cual ya no se produciría el resto de la cadena polipeptídica. Y con esto acabamos el ejercicio. Ya veis que es un ejercicio muy fácil... Solo hay que ir con cuidado al... Yo estoy aquí con la tableta digitalizadora... Un poco liado... Pero si estáis atentos a las letras... Y repasáis al final para aseguraros que... Habéis puesto la correlación correcta... El ejercicio sale muy bien... Y es relativamente fácil... Es un ejercicio que lo practicáis un poco y sale clavado. Clavado. Volvemos atrás. Habíamos hecho el ejercicio 33. Recuperamos a partir de este número. Vamos al 34. Este esquema representa etapas de determinados procesos celulares. Estamos hablando de una imagen que apareció en una diapositiva. Por tanto, esto ya lo hemos comentado. Hay que decir el nombre de las macromoléculas. Y los procesos. Macromoléculas son los números. Y los procesos, las letras. Aquí, la única duda estaba en la B, que era la maduración. La A era la transcripción. La C, la traducción. Y la B era la maduración. Las moléculas eran la 1, el ADN. La 2, la ARN polimerasa. La 3, el ARN mensajero. 4 ribosoma, 5 proteína. Y describe brevemente los procesos identificados. Pues habría que describir brevemente la transcripción, la traducción y la maduración. Hay que prepararse una descripción breve. Porque si sabemos muchísimo y nos liamos aquí a hacer una descripción larga, pues perdemos mucho tiempo. Hay que ver la pregunta cuánto vale y hacer una descripción adecuada. 35, define los conceptos fragmento de Okazaki, operón, cariotipo, triploide y gen. Bueno, son cosas que ya hemos nombrado. El fragmento de Okazaki, alguno me lo habéis preguntado. Bueno, pues habría que... Aprovecho la imagen de abajo. Esta imagen que era la de la famosa horquilla de replicación, fragmento de Okazaki era el pequeño fragmento este, que aquí no está señalado concretamente. Diríamos que los fragmentos de Okazaki son pequeños fragmentos que aparecen en la cadena discontinua, que tienen un pequeño cebador de ARN y un trozo de ADN acabado de fabricar. Son de una longitud de entre 1.000 y 2.000 nucleótidos en prokaryotas y entre 100 y 200 en eukaryotas. Podríamos decir más cosas, pero una definición breve sería esto. Operón es el sistema de regulación que ya nombramos. Cariotipo triploide, pues sería en los casos de mutaciones cariotípicas, dijimos que había poliploidías y aneuploidías, pues dentro de las poliploidías. Aploide, dijimos que era un gameto, por ejemplo, que tiene una dotación N. Diploide sería una célula nuestra normal, 2N, si tenemos 46 cromosomas. 46 cromosomas realmente son 23 por 2. 23 sería el número N, sería haploide. 46 es 23 por 2, sería diploide. Triploide sería 3 dotaciones N, 3N. Que era el caso de las poliploidías que pueden ocurrir en plantas y cosas parecidas. Gen, pues esto. Esto ya lo hemos definido anteriormente. La pregunta 36 no la voy a contestar porque la hemos explicado súper ampliamente en el punto del primer vídeo, en la replicación, y de hecho mi ilustración o mi secuencia de ilustraciones partía a partir de esta pregunta que la vi. Me sorprendió un poco porque esta pregunta era difícil de atacar, porque había algunas, como el 1, que tenías que imaginarte que era. Bueno, aquí concretamente los números. El 4 era la helicasa, el 3 la girasa, estos eran muy fáciles. Luego, la 5, la ADN polimerasa 3, esta también era fácil. La 2, te tenías que imaginar que era el ARN polimerasa, es decir, la primasa. Esta era un poco difícil porque la posición que han puesto el circulito este, y luego esta, teníamos que imaginarnos que era la ligasa que une los fragmentos de Kazaki. A diferencia de la ADN polimerasa, la ARN polimerasa no es capaz de corregir errores. La ADN polimerasa tiene la función de corrección, de reparación del ADN. Dice, la ARN polimerasa no tiene capacidad de corregir errores. Entonces, explica brevemente por qué la falta de esta capacidad no es tan perjudicial para la célula. Hombre, si se hace un ARN que tiene un error, no poder corregirlo no es muy grave. Un ARN mensajero, por ejemplo, no es muy grave porque este ARN tiene una vida útil breve. Si no es capaz de hacer una proteína adecuada, pues al final se degradará, la proteína no es adecuada. Pero ARN se están creando continuamente. Por tanto, si un ARN ha salido fallado, ha salido con un error, bien, mientras la proteína no nos cree ningún problema, que sería muy raro, pues simplemente este ARN será degradado en breve y no nos producirá grandes problemas. Si en la replicación del ADN, que es cuando creamos células nuevas, se produce un fallo en el ADN, en la replicación del ADN hay un error, sí que es importante que se corrija porque este error sí que podría producir consecuencias, porque la célula funcionará a partir de este ADN y es el centro del mensaje genético. El ADN tiene que ser corregido, es la parte más importante, es la información que durante toda la vida de la célula será utilizada. El ARN tiene una vida breve, por tanto, no sería necesario un sistema de corrección. 38. ¿Qué tipos de ARN intervienen en la síntesis de proteína y cuál es la función? Pues aquí tenemos que pensar en el tema de la traducción y explicar brevemente cuál es la función del ARN mensajero, el ARN transferente, el ARN ribosomal. ¿Qué es una mutación? Ya lo hemos comentado en el anterior vídeo. ¿Puede tener alguna ventaja biológica? Pues sí, explicamos el tema de la evolución. La evolución se basa en gran parte en las mutaciones. Comenta cuatro ejemplos de aplicaciones biotecnológicas y explícalas brevemente. Vamos a ver, la biotecnología, en el sentido estricto, es utilizar organismos vivos para producir alguna cosa que nos interese a los humanos. La agricultura y la ganadería históricamente eran biotecnología, pero cuando ahora nos referimos a biotecnología, nos referimos a biotecnología moderna, es decir, la que utiliza ingeniería genética. Por tanto, tendríamos que pensar a ver qué utilidades de la biotecnología moderna pueden resultarnos interesantes. Podríamos hablar de modificación de bacterias introduciéndoles genes humanos para producir, por ejemplo, hormonas como la insulina. La insulina se produce gracias a que a una bacteria se le incorpora el gen de la insulina humano y a partir de ahí esta bacteria nos produce este medicamento o la hormona del crecimiento humano. Para producción de vacunas, como no, que estamos en plena pandemia del coronavirus y todos estamos deseando que aparezca la vacuna, pues esta vacuna es una aplicación biotecnológica. Están intentando modificar un virus o hacer un virus transgénico, lo que decíamos de los organismos transgénicos. Algunas de las vacunas candidatas que hay hoy en día, las más avanzadas, por cierto, se basan en organismos transgénicos. Hay veces que cuando hablamos de transgénicos, repito, parece que es la peste o es una cosa muy mala. Bueno, podríamos hablar ampliamente de si consumimos soja transgénica, qué consecuencias puede tener, pero los organismos transgénicos son un enorme avance de la medicina o de la biotecnología. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos coger un virus, un virus conocido, el virus de la viruela, por ejemplo. Es un virus que conocemos de hace muchísimo tiempo. La viruela es una enfermedad que se erradicó, no sé si hace 40 años. Creo que hemos cumplido ahora mismo un cumpleaños de la aparición de la vacuna y, por tanto, la erradicación de la viruela. Y cogemos un virus muy conocido que ya sabemos atenuarlo, que no nos produce ninguna enfermedad. Le ponemos un gen del virus que queremos controlar, el coronavirus en este caso, y el gen de la viruela más genes del coronavirus, en este caso, harían un virus de la viruela transgénico que nos serviría como vacuna. Esto sería un ejemplo, un segundo ejemplo. Podríamos tener, como otro ejemplo de aplicaciones de la biotecnología, la obtención de anticuerpos monoclonales, como nombramos en el tema de la inmunología. Los anticuerpos monoclonales los obteníamos seleccionando una cepa, ahora no estamos hablando de organismos transgénicos, sino seleccionando una cepa de linfocitos B, y cuando tenemos la cepa de linfocitos B, hacemos que se produzcan estos anticuerpos en grandes cantidades. Otro ejemplo. Diagnóstico de enfermedades de origen genético. Esto también es una utilidad de la biotecnología. Más otras que hemos nombrado producción de antibióticos. Cuando hablamos de microbiología dijimos que los antibióticos originalmente se descubrieron en microorganismos, en levaduras concretamente, en el penicilium, y en la actualidad los antibióticos se continúan produciendo gracias a biotecnología que hace que ciertos microorganismos no los produzcan. O obtención de cepas bacterianas que degradan residuos industriales. Bien, os he dicho algunos ejemplos, cualquiera de estos ejemplos. Tenemos la técnica PCR de detección de ADNs, por ejemplo, como la que hemos visto que es la técnica que se utiliza en la prueba del coronavirus, en una de las pruebas del coronavirus se utiliza la prueba PCR. Es una prueba que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Se multiplica muchísimo, tienes un fragmento de ADN, que es un fragmento de ADN del virus, tú lo multiplicas muchísimo con esta... En caso de existir, esta técnica lo multiplica muchísimo y hace que sea detectable por una prueba. Bien, pasamos al ejercicio 41. Observa la imagen y responde a las preguntas. Claramente, esto es la traducción, qué proceso biológico representa la traducción, identifica las estructuras, bueno, esto es súper fácil porque estamos hablando de A y E son el ribosoma, su unidad pequeña y grande del ribosoma, el C es el ARN mensajero, el F el ARN transferente, el B es el codón y el D el anticodón. Muy fácil esta pregunta. Y aquí nos dice... Nombra las fases del proceso y definelas brevemente. Bueno, pues aquí nos tenemos que preparar, como ya os comenté, nos tenemos que preparar las fases de la traducción para poder contestar una pregunta como esta breve. Tenemos que tenerlas resumidas para poder, aquí, de manera breve, iniciación, elongación, terminación, y cada una, con tres o cuatro frases cortas, describirla. Indica razonadamente si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Bien, la primera dice si durante la transcripción de un gen estructural, bueno, un gen estructural es un gen que produce una proteína. Si durante la transcripción de un gen estructural a ARN mensajero se introduce un uracilo en un lugar en un lugar donde tendría que haber una citosina, se produce una mutación. Esto es falso, porque una mutación es un cambio en el ADN. Si se produce un error en la transcripción de ARN, esto no se le llama no se le llama mutación, se le llama, pues, error en la transcripción. Tanto en prokaryotas como en eucariotas el ARN mensajero puede ser traducido a continuación de su síntesis. No. En prokaryotas se produce la síntesis de la ARN o sea, la síntesis de la ARN en la transcripción. En prokaryotas la transcripción y la traducción se producen en el mismo sitio que es el citoplasma. Por tanto, sí que se puede hacer esto que dice el ARN mensajero puede ser traducido inmediatamente después de ser transcrito. Pero en eucariotas no porque se produce la transcripción se produce en el núcleo luego se produce una maduración sale del núcleo y en el citoplasma es donde se produce la traducción. Por tanto, esta respuesta es incorrecta porque en eucariotas no puede ser. Y la C es correcta y tendríamos que relacionarnos brevemente. En el ADN una cadena se sintetiza de manera continua y la cadena contraria al ser antiparalela tiene que ser sintetizada a contradirección en pequeños fragmentos que son los conocidos fragmentos de Okazaki que posteriormente serán empalmados previa eliminación del 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 cebador de ARN. Con una respuesta de este estilo estaría bien. Esta es una pregunta que no correspondía a este tema correspondía al tema de citología de la división celular. Esta pregunta la pregunta 44 espera que hablemos del dogma de la genética molecular. Tenemos que editar un proceso en el que participe cada una de estas enzimas. La ARN polimerasa podríamos decir la sería ideal decir la transcripción. Ribosomas la traducción. ADN polimerasa la replicación. Anticodón la la traducción. Transcriptase inversa esta sería la de los famosos virus eh los los retrovirus como el virus del SIDA y la transcriptase inversa hace la transcripción inversa. El ARN transferente claramente es es la de la traducción la perimasa es la replicación y los cebadores de ARN también la replicación. En la pregunta 45 se nos ponen simpáticos los examinadores. Después de una fuga radiactiva provocada por Homer Simpson en la central nuclear donde trabaja se examinó a los habitantes de Springfield y se observó que en sus genotipos habían que sus genotipos habían sufrido alteraciones. ¿Heredarán las siguientes generaciones de habitantes estas alteraciones? Razones tu respuesta. Esto lo nombramos en el tema anterior de las mutaciones. Tendríamos que decir sí que pueden heredar las alteraciones que se hayan producido en los gametos. Aquí tendríamos que demostrar que sabemos que mutaciones alteraciones que se hayan producido en cualquier tejido del cuerpo que no sean gametos pueden producir problemas graves como cáncer quemaduras o lo que sea podemos nombrar al cáncer que es la cosa más conocida cambios en el genotipo de cualquier tejido que no sean gametos puede producir alteraciones graves problemas graves como cáncer pero esto no sería heredable por los descendientes. Lo único la única alteración heredable por los descendientes son alteraciones que se puedan producir en los gametos y ahora esto ya no hace falta decirlo pero concretamente los gametos femeninos son los más expuestos porque los gametos masculinos se fabrican en grandes cantidades y se van reciclando van desapareciendo se van reciclando si un niño o un adolescente o bueno un hombre varón quiero decir sufre mutación en un espermatozoide como hay tantísimos mientras ese espermatozoide no sea el que va a producir un hijo como a lo largo de las semanas estos espermatozoides morirán se generarán nuevos espermatozoides entonces será difícil que produzca efectos en los en los descendientes en el caso de las mujeres los óvulos las chicas en el momento que nacen tienen unos centenares de óvulos ya pre madurados están en una fase inicial de la meiosis pero esos mismos óvulos son los que durante toda la vida tendrá preparados para madurar a partir de la madurez sexual a partir de la adolescencia empezará a madurar uno de esos óvulos cada mes por tanto unos óvulos que están presentes en la chica toda la vida y en caso de haber alguna exposición a radioactividad por ejemplo se pueden producir mutaciones en esos óvulos y es más fácil que las que los problemas en los descendientes se tengan por alteraciones producidas en los óvulos que en los que en los espermatozoides de todas maneras esto nos nombraríamos diríamos que son alteraciones en los gametos porque también podría ser producidas por alteraciones en un espermatozoide o en las células germinales de los espermatozoides define los procesos siguientes mutación recombinación y segregación cromosómica explica la importancia de estos procesos en la evolución la importancia de la mutación en la evolución lo acabamos de explicar en el vídeo anterior pero estos tres procesos incorporan variabilidad en los descendientes recombinación y segregación cromosómica bueno segregación cromosómica es la separación de los cromosomas en mitosis o meiosis en este caso nos interesaría la meiosis durante la meiosis se produce separación de los cromosomas por tanto cada uno de los nosotros tenemos parejas de cromosomas y uno cada pareja uno proviene del padre y otro de la madre de de nuestro padre y de nuestra madre cuando hacemos un gameto en los gametos sin tener en cuenta mutaciones ni recombinaciones en el momento de fabricar un gameto nosotros que es el momento en el que hacemos la meiosis de cada dos cromosomas de cada pareja de homólogos que tenemos del cromosoma uno uno es de nuestro padre y uno de nuestra madre ponemos en el gameto solo uno de los dos es decir de las dos informaciones ya los separamos estos cromosomas y ponemos una de las dos solamente haciendo esto ya nos saldrían gametos diferentes es decir de las 23 parejas de cromosomas que tenemos si hiciésemos gametos solamente con segregación cromosómica sin tener en cuenta la recombinación si hiciésemos la meiosis y no existiera la recombinación ya nos saldrían gametos variados es decir en un gameto yo le podría poner el cromosoma uno de mi padre el dos también de mi padre el tres de mi madre el cuatro de mi madre el quinto de mi padre es decir yo podría ir haciendo como un sorteo y haría un gameto variado el siguiente gameto pues lo haría de otra manera el primero de mi padre el segundo de mi madre el tercero de mi madre otra vez es decir podría ir haciendo combinaciones a estas combinaciones debidas a la segregación cromosómica que ya crea variabilidad en los gametos y por tanto en los descendientes se une la recombinación como recordamos la recombinación es un mecanismo que añade variabilidad genética a los gametos y por tanto a los descendientes cosa que es interesantísima cara a la evolución esta es la función principal de la recombinación añadir variabilidad genética a los gametos y las mutaciones como hemos comentado también añaden variabilidad genética enorme a los o sea incrementan muchísimo la variabilidad genética dado que puede dar saltos o cambios radicales un descendiente respecto a su padre debido a una mutación todos estos procesos producen variabilidad que permiten que los descendientes sean muy variados y frente a variaciones a cambios en el ambiente alguno de los descendientes pueda sobrevivir y por tanto adaptarse si los descendientes son muy parecidos si una especie no tuviese mecanismos de variabilidad en los descendientes no existiesen mecanismos de este tipo los descendientes saldrían muy iguales y a la larga en el en un momento que se produciese que se produjese un cambio ambiental podría desaparecer toda la especie porque no habría organismos diferentes que pudieran ser supervivientes a un cambio ambiental el hecho como hemos visto en el caso del vídeo de los conejitos en el caso el hecho de que haya descendientes variados en el momento que se produce un cambio ambiental alguno de los descendientes no tiene por qué ser el más rápido ni el más fuerte podría ser uno que es más pequeñito uno bueno la ventaja puede ser muy variadas el hecho de que haya variabilidad uno de esos descendientes puede ser apto para ese medio casualmente y ese será el que sobrevivirá con mayor facilidad y el que tendrán más descendientes y al final la especie o esa población al menos ese grupo al final todos tendrán ese carácter lo vimos en el vídeo que se explicaba muy bien en el 47 nos preguntan explica si los 20 aminoácidos podrían estar codificados por un código de dobletes de dos bases nitrogenadas esto no podría ser porque ya lo explicamos si cogiésemos las bases de dos en dos en lugar de tres en tres las combinaciones que nos salen es decir A, 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 G A, T etc. T, A, T, G si hacemos todas las combinaciones posibles nos saldrían 4 elevado a 2 que son 16 por tanto no hay suficientes para los 20 aminoácidos proteínicos por eso por eso el código genético tenía que ser superior a esto superior a grupos de dos nucleótidos ya sabemos que son grupos de tres y grupos de tres ya es 4 elevado a 3 que son 64 que ya son más de los necesarios y hay pues tripletes varios tripletes dan el mismo aminoácido y esto era el concepto que le llamamos que el código genético estaba degenerado en el ejercicio 48 nos dicen al analizar las bases nitrogenadas de un fragmento monocatenario de ADN humano los resultados han sido los siguientes y nos dan unas proporciones de las bases indica cuáles serán las proporciones de las bases de la cadena complementaria y explica por qué nosotros aquí solo tenemos que plantear la relación que hay entre las bases de una cadena y las de la cadena complementaria que siempre es que una adenina se asocia a una timina y que una guanina se asocia a una citosina por tanto diríamos como siempre se realizan estas estas relaciones mediante puentes de hidrógeno la cadena complementaria tendría 27% de timina 35% de citosina 25% de guanina y 13% de adenina y con esto habríamos contestado a la pregunta tenemos que dejar bien claro que las bases siempre se aparean siempre se unen mediante puentes de hidrógeno de una manera concreta adenina con timina guanina con citosina la pregunta 49 el ADN polimerasa no es capaz de iniciar una cadena de ADN explica cómo se resuelve este problema de la replicación y qué son los fragmentos de Okazaki volvemos a hablar de los fragmentos de Okazaki y la pregunta nos pide que hablemos de los cebadores de la primasa hay una ARN polimerasa que inicia la cadena a continuación la ADN polimerasa 3 la continua y posteriormente la ADN polimerasa 1 eliminará el trocito de cebador que se había creado y rellenará el hueco con nucleótidos ADN el fragmento de Okazaki lo hemos comentado anteriormente en el en el ejercicio 50 nos piden que describamos los procesos bueno nos dan el dogma de la genética molecular atentos al número 3 que es la transcripción inversa es la novedad frente al a una al dogma normal que sería 1, 2 y 4 en la pregunta B nos dicen que perdón nos dicen que indiquemos dos diferencias de la transcripción en eucariotas y procariotas en la transcripción la fabricación del ARN mensajero pues las dos diferencias que podríamos nombrar son aquellas que dijimos que era lo de que monocistrónico en procariotas y policistrónico en eucariotas y que en eucariotas se produce una maduración del ARN mensajero que es un intron ya lo hemos nombrado son son fragmentos de ADN que se transcriben en los eucariotas y que son eliminados durante la maduración son fragmentos que no forman parte del del gen sino que son trozos de ADN inútiles que tienen que ser eliminados para que los exones todos unidos formen el gen y un codón también es el conjunto de tres nucleótidos del ARN mensajero que codifican un aminoácido 51 es el ejercicio que hicimos de transcripción y traducción y mutaciones ejercicio 52 a un óvulo de una hembra A se le elimina el núcleo estamos hablando de un gameto que es que tiene N cromosomas es un gameto que está esperando una una fecundación pero aquí se va a hacer el proceso de la clonación cogemos un óvulo se le elimina el núcleo y se le introduce el núcleo de una célula somática somática que significa una célula que no es un gameto como por ejemplo una célula de piel una célula de hígado una célula de sangre lo que sea al óvulo de la hembra A se le quita el núcleo y se le pone el núcleo de una célula somática de otra persona y posteriormente este óvulo con el núcleo de una célula somática se implanta en otra hembra para producir el embarazo y el individuo podríamos estar hablando de animales por ejemplo si los individuos A, B y C son de la misma especie claro que cosa que es necesaria en estos casos si estuviéramos hablando realmente de hacer una clonación ¿a quién se parecería genéticamente el individuo resultante de esta fertilización? Evidentemente se parecería al individuo B vamos a poner un ejemplo vamos a hacer una una suposición de ciencia ficción de clonación humana yo quiero clonarme a mí mismo quiero hacer una persona que tenga exactamente mi ADN cogemos un óvulo femenino de la persona que sea de una hembra A se le quita el núcleo cogemos una célula mía de piel de hígado una célula adecuada para hacer esto se le extrae el núcleo a mi célula que contiene mi ADN y se le pone en este gameto que hemos cogido de una de una de una mujer al poner mi núcleo en este óvulo lo que hemos creado es una especie de cigoto como si hubiéramos hecho una fecundación pero lo hemos hecho directamente con mi ADN este óvulo tendrá dentro mi núcleo y a partir de ahora eso es un cigoto exactamente igual como el que me creó a mí si este cigoto ahora lo ponemos hacemos una una fecundación artificial y lo implantamos en un útero de una mujer que pueda que pueda realizar el embarazo se produciría un embarazo nacería un niño y este niño tendría exactamente mi ADN sería se habría me habría clonado a mí mismo esto en humanos no se hace por temas éticos pero sí que se hace en por ejemplo en ganadería exactamente esto que hemos hecho aquí una suposición para entenderlo pero esto se hace en ganadería en investigación científica muchísimo esto es un gran y esto sería la clonación más simple hay clonaciones hoy en día están haciendo clonaciones muy sofisticadas por tanto el niño que nacería ¿a quién se parecería? pues al propietario de la célula somática a la que se le ha extraído el núcleo y se ha puesto en el óvulo pregunta 53 definamos el término mutación y hay que distinguir entre mutación espontánea e inducida mutación ya lo hemos descrito mutación espontánea sería la que se produciría por ejemplo en un error en la transcripción son mutaciones que no se deben a agentes externos y por tanto las mutaciones inducidas son las que sí que se deben a agentes externos que son los agentes mutágenos que nombramos anteriormente físicos como las radiaciones químicos como las sustancias químicas variadas o tabaco etc estas son las mutaciones inducidas producidas por agentes externos tienen las mismas consecuencias mutaciones en células somáticas que en células germinales justamente esto es lo que nombramos en el ejercicio de Homer Simpson lo preguntan ya veis que preguntan muchas veces lo mismo esto hay que tenerlo clarísimo que las mutaciones solo tienen trascendencia las mutaciones en células somáticas tienen trascendencia porque pueden producir cáncer si yo fumo me puede producir cáncer a mí pero no puedo producir cáncer a mi hijo ni una alteración en mi hijo si yo bueno en un hijo en una descendencia o en una posible evolución solo tiene importancia las mutaciones que se produzcan en las células germinales en la pregunta 54 esperan que que sepamos la la relación del código genético los tripletes si un polipéptido tiene 450 aminoácidos ¿cuántos ribonucleótidos tendrá el fragmento de ARN mensajero que codifica estos aminoácidos? pues tendríamos que multiplicar 450 por 3 simplemente es esto la respuesta es muy fácil porque si de cada 3 nucleótidos obtenemos un aminoácido si el polipéptido tiene 450 pues tendremos el triple de nucleótidos esta pregunta es super fácil solo tenemos que evitar dudar si tenemos que multiplicar o dividir aminoácidos hay menos que nucleótidos por tanto en este caso hay que multiplicar 55 señalar las funciones de los diferentes ARN hombre tengamos en cuenta que existe un ARN que se llama nucleolar que es donde dentro del núcleo hay una zona donde se fabrican los componentes que darán los ribosomas y a esto se le llama ARN nucleolar posteriormente saldrá al exterior se montará bueno sí se montará y saldrá al exterior y esto serán los ribosomas realmente aquí lo que nos piden es que expliquemos las funciones de los 3 ARN que participan en la traducción por tanto si dominamos la traducción explicaremos la función de ARN transferente ARN mensajero y ARN ribosomal describe dos características del código genético pues las dos características que tendríamos que explicar aquí sería lo de los tripletes que el código genético relaciona es la relación entre nucleótidos y aminoácidos y de cada tres nucleótidos se codifica un aminoácido es decir el código son tres nucleótidos un triplete que se le llama codón y la otra característica es que el código genético está degenerado o es redundante y explicaríamos este concepto y luego codón y anticodón muy fácil de explicar en relación al ciclo celular en qué fase del ciclo celular se ocurre la replicación o duplicación del ADN estaríamos hablando de la fase S en la interfase y dentro de la interfase en la fase S recordemos la fase de síntesis ¿qué quiere decir que la replicación es semiconservativa? esto lo hemos comentado mucho ¿puede una célula entrar en mitosis sin haber pasado por la replicación? pues no evidentemente porque en la mitosis la mitosis es un proceso por el que se obtienen dos células genéticamente iguales que la célula progenitora una célula se divide en dos y cada una de las dos células hijas tienen el mismo ADN que la célula madre por tanto antes de entrar en mitosis una célula debe haber duplicado su material genético para tener para que las dos células hijas puedan tener una dotación cada una igual como la célula madre la pregunta 58 es interesante si se conoce la secuencia de aminoácidos de un polipéptido ¿podríamos saber de manera exacta la secuencia de ARN que lo codifica? no porque como diferentes tripletes esto sería hacer el ejercicio que hicimos de transcripción traducción pero al revés en lugar de dar un ADN y tienes que obtener el ARN mensajero y la secuencia de polipéptidos de aminoácidos en este se podría hacer al revés y te podrían dar una secuencia de aminoácidos y decir obtén el ADN pero no hay un ADN único porque cada aminoácido puede tener más de un triplete por tanto nosotros podríamos decir una posible cadena una posible secuencia de ARN y por tanto de ADN pero recordamos la tabla del código genético y si nos si nos dijeran que en el polipéptido hay alanina no podríamos saber cuál de los tripletes que codifica alanina es el 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 de la ARN que la ha creado por tanto el hecho de que el código genético esté degenerado hace que no sea posible conocer la de manera exacta la secuencia de ARN mensajero en la pregunta 59 nos bueno esta pregunta es que no corresponde a este tema porque nos hablan de la diferencias entre diferencias entre mitosis y meiosis y concretamente sería una pregunta más de del tema de la de citología y la pregunta 60 definir alelo heterociboto fenotipo entrecruzamiento recombinación bueno las tres primeras son de genética mendeliana que ya definimos y las preguntas los apartados de y entrecruzamiento sobrecruzamiento es el 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 proceso que ocurre en la meiosis lo conocemos muy bien el intercambio de fragmentos de cromosomas entre las dos entre dos cromátidas de los dos diferentes cromosomas homólogos y la recombinación tendríamos que decir que es por ejemplo lo que ocurre durante el entrecruzamiento pero también recombinación es inserción de fragmentos de adn en un adn previo entonces recombinación recordad que también es son los procesos de que ocurren en las bacterias como la la conjugación son procesos de recombinación ya lo lo estuvimos estudiando la transformación y la transducción esto también son fenómenos de recombinación bacteriana en este caso y para acabar la esta enorme lista de problemas la 61 definir que es una mutación ya lo hemos dicho qué ventaja supone que para los seres vivos que el adn no sea totalmente inmutable pues que permite la evolución tendríamos que decir el hecho de que el adn pueda sufrir mutaciones puede ser negativo porque nos podría producir una mutación que produzca un problema de una malformación de un cáncer pero tiene el enorme la enorme ventaja que permite la evolución y la adaptación de los organismos a variaciones del medio y definir brevemente los tipos de mutaciones pues ya lo hemos hecho cuando habíamos hablado de mutaciones los tres tipos de mutaciones con esto acabamos el el repaso de los problemas y acabamos los los vídeos de este curso